Hola chicos, como están, esta noche llega el nuevo evento de recarga jade, en donde por recargar diamantes nos estarían dando las siguientes recompensas, si recargas un diamante obtendrías la skin de paracaídas alto de jade. Y si recargas 300 diamantes obtendrías la skin de tabla de de jade. También como novedades ya puedes preordenar el nuevo pase elite noche encantada, por lo tanto si lo preordenas obtendrías el aspecto de maquillaje noche encantada. También llegaron los descuentos del 50% en la rub royal de armas, como también en la ruleta mágica de la M10-14 evolutiva, y por último ya está disponible la nueva rub royal de oro especial, en donde podrías obtener las siguientes skins. El paquete juventud a la mala, paquete sinople tóxico, paquete marinerita, paquete legión imperial, paquete chico cácer, paquete caballero callardo, paquete quarterback, paquete maestro de las clavadas, paquete leopardo salvaje, paquete cricket 18. También está el rub royal cuenta con skins de armas las cuales no cuentan con ningún atributo. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas han sido todas las novedades de la noche, no habiendo nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo.